El estado de los cultivos en general es muy bueno, el año desde el punto de vista climático viene muy bueno. Podrá haber lotes puntuales, algún lote con problema de alguna piedra o eso, pero en general los cultivos se están desarrollando muy bien. El cultivo de maíz tuvo buena precipitación en floración, los lotes que fueron en fecha de primera, o sea que tienen granaron muy bien, el estado es muy bueno. Bueno, las hojas, si bien su estado fisiológico todavía no es tan avanzado como el maíz, pero se vienen desarrollando muy bien, o sea que las perspectivas serían muy buenas. Las lluvias han sido muy buenas, comparamos lo que fue este diciembre con los dos años anteriores, fue superior en lluvias y ya lo que va lloviendo en enero de este año supera los dos eneros de los años anteriores. Eso acompañado de que se fueron bien distribuidas, estamos teniendo lluvia periódica. La situación lechera se ve un poco más complicada con el tema del calor, ¿no? Siempre el tema del calor hace que el animal se estrese y que produzca menos leche, a la vez acompañado del problema de moscas, que también eso estresa al animal y como que no lo deja tranquilo, no puede comer lo que necesita y la producción se resiente.